La única vez que yo he sentido nostalgia en mi vida fue en la niñez, curiosamente. Normalmente se tiene nostalgia en la madurez o en la vejez de las cosas que has vivido. Pero mi única nostalgia para mí, que no soy nostálgica, era el pueblo. Yo quería tener una familia, quería que mis padres estuvieran arraigados allí, que viviéramos allí. Yo quería tener la vida de los niños de allí. Entonces pensé en jugar con esa nostalgia. Una niña va con su madre a un pueblo, a una aldea, y no se quiere ir de allí. Pero me parecía que la nostalgia no era demasiado poderoso, el sentimiento, como para no querer abandonar el pueblo. Entonces, ahí es donde viene el misterio. Pensé, ¿por qué no quiere irse de allí? ¿Por qué quiere quedarse en la vida del pueblo? Yo sé que ahora hay un tipo de literatura que pone todas las cartas boca arriba, pero yo no quería eso. Yo quería hacerlo de tal manera que el lector tiene que imaginar cosas que yo no estoy contando. Yo me serví de eso tan dramático que tienen los cuentos clásicos para llevármelo a mi terreno. Es probable que sea la invención la que yo me he sentido más dentro. Lo bueno de los cuentos clásicos es que se repiten ahora y dentro de un siglo. Da igual. Entonces, mi pretensión es que sea un libro que se pueda leer en el presente y que puedas leer dentro de dos años. Porque te gusta que te cuenten el mismo cuento varias veces. Gracias. 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 Gracias.